Acá estoy yendo al laboratorio, acá a media cuadra y allá atrás está mi mamá, no sé si se ve, voy haciendo la cola porque si no, si no están suscriptos, suscripta a este canal, suscríbanse ya para más vidita, va a ser 5 grados, no sé qué bueno, para el laboratorio se necesita barbijo, bueno, besitos, síganme en este mini vlog. Bueno, en este laboratorio nunca hay nadie, así que es medio exclusivo. A ver, qué pasa. Buen día. Buen día. Ahí viene mi mamá, justo así que... Bueno, yo ya me saqué sangre, yo era la primera, como siempre, y como siempre mi mamá se olvidó la otra orden. Bueno, tenía una orden, pero le faltaba la otra orden para no pagar. Y bueno... Ahora volvió a casa, digan que está a una cuadra el laboratorio, pero ahora se llenó de gente. Así que bueno... Y lo mío fue rápido. Lo que sí, no sé qué le pasó, que no encontró vena de un lado, en el otro brazo... Estuvo ahí pinchando, me haces doler, le digo así. Bueno, no encontraba la vena, pero bueno, finalmente. Ya hice todo y después me mandan por WhatsApp los resultados. Vamos a ver qué pasa, orina y pichí y... Laboratorio. Bueno, besitos. Voy a ver a mi mamá. Sigando. Voy a usar mi colgate nuevo. Y voy a hacerme un dulcecito, vamos a ver. Bueno, mientras, estoy lavando mi ropita, interior, pijama, lo que sea. En un balde de helados. Y acá de una amiga que venía de una heladería, son hermosos estos baldes. Y también algunas veces le hago de coupage. Me encantan. Para baldear el patio y todo. Son muy resistentes. Esta... ¿Cómo es? Este suéter me encanta. Es de H&M. Me encanta, me encanta. Así que bueno, vamos a lavarlo con ala diluir. Me encanta. Vamos. A seguir trabajando. Mi mamá ya encontró la orden y la fue a llevar y ya volvió. Bueno, acá, de paso, después del laboratorio, a la vuelta hay un... Todo es a la vuelta acá, ¿no? Hay un... Perfumería y compré unas toallitas. Me gustan estas. Nosotras largas. También me gustan las cótex. Las cótex son muy chicas. Tengo las de roja muy grandes, las anjas. He estado lavando también y digo, bueno, igual tengo, ¿no? De ala. Pero compré el zorro. Está un poco más barato. Y suavizante. Este me gusta mucho el River. Me gusta más el Downy de México. Pero es más caro. Y no lo tiene Roberto. El Downy. Así que bueno. Sigamos. Bueno, ya preparé la leche de mi nena y vamos a cambiar a los dibujitos. Acá está la princesa. Durmiendo en su acuchado de princesa. Tenemos la estufa prendida, así que siempre se destapa. Y no se quiere despertar. Le levanté la persiana. Qué vagoneta. Up, 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 get up. Evangelina, you have to get up. Bueno, le voy a hablar en español porque si no, entre la abuela alemana que le habla en alemán, yo le hablo en inglés, británico y en español es una mezcla de todo, ¿no? Así que bueno, mejor incentivarla con el español. Miren la mini. Ahí le voy a poner el calzado. Toma, mamá. ¡Qué rico! Las cámaras, vamos a ver. Voy a poner acá. Esto tiene rueditas ahí abajo. Acá está la cuchita de la Nikita. Este es de la marca Joy. Igual que su carrito. Igual que su huevito. Marca alemana. De confianza. Recomendable. Y también el Moises. No, el Moises no. Ay, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes ya lo vieron. A ver esto. Acá lo tengo arriba. Acá lo tuve que sacar porque no estaban bien puestas las maderas. Me lo van a volver a poner porque tenía miedo que se me caigan encima. El Middreamer modelo rocker de Joy, que sería esto. No es Moises. No es Moises. Es... Ay, no. No me sale ahora la palabra. Classical level babies and natural songs plus vibration. Sería como la mecedora. Eso, la mecedora. Yo pensé cuando vino dije, esto es de varón. Pero no, el señor que lo importaba acá en la Argentina. Eh... Me dijo, no, no, es de nena. Y bueno, abrí y si eres rosa. Pero ahí. Bueno, recién vengo de hacer las compras. Compré un poco de carne, verdura. Acá tenemos leche también. Y acá otra leche. Esta me quedó una gaseosa y servilleta. Voy a guardar el changuito. Bueno, ahora voy a cocinar. Y listo. Acá hay unos que a ella le gustan mucho. Que son estos de la marca Malequina. Estos se los compré en Olavarría. Talle 23. Ahí está. Ahora le voy a poner la otra. Porque las gotitas, es como que se las saca. No sé, las pantugotas. Y quiere que le ponga estas. Este tiene un corazón. Y son mucho más... No sé, cómodas pienso yo. No sé. Ahí tiene como acolchonadito también. Ya es un talle más que tiene. Antes tenía 22, ahora 23. Y quedan espectaculares. A ver mami. Ahí están las zapatillas. Mi hermano dice que son las zapatillas del leprechón. Del duende. Pero bueno. Está hermosa. Siempre agarrando al chicho. Bueno, acá tengo mi tortuga. Acá estoy cocinando. El pollito. Está la mini. Le puse en su camperita. Esta niquite allí. Le pongo este. Este es quebracho. Creo. De algarrobo. De salta. Traída de salta. Y este es cuero de... De vaca. Le pongo así para que la nena no se me vaya por allá por la escalera. Bueno, están tomando el sol ahí. Tranquilitas. Porque hace mucho frío acá en el patio. Dice chau mami. Chau. Miren la mini patroncita. Está jugando con las cámaras. Bueno. Le mando un saludito. Si no estás suscrito. Suscrita a este canal. Suscribite ya para más videitos. Le mando un saludito grande a Marcela. Marcela B creo que es así. Pero Marcela. Ella sabe. Le mando saluditos de cumpleaños. Pero en el directo de Instagram. Así que bueno. Un saludito grande. Y a todas las que me saludaron por Instagram. Porque me voy a... Ya llego tarde igual. Pero quiero estar un ratito aunque sea... Siempre tarde. Yo soy igual que mi mamá. A la conferencia de Violeta. Voy a la conferencia de Violeta. Acá está mi espejito. Estaba usando un corrector de mi Chanel. Así que acá mi entrecejo. Que le pusieron ácido hialurónico. Pero ya se fue el ácido hialurónico. Ya se absorbió. Me encanta este de mi Chanel. El corrector de ojeras. Me deja acá. Es de acero inoxidable. Este rodillo. Y... Como que me desinflama los ojos. Porque yo tengo exophtalma. Acá siempre pónganse el corrector de ojeras. Después viene la base. Y todo eso. Bueno. Y en todas las imperfecciones. Bueno. Sigamos. Acá está. El salón Strauss. De fiesta de eventos. De conferencia. Y acá es la conferencia de Violeta. Así que vamos a entrar. Acá. 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 Estamos. Vamos a ver si... Si siguen estando. Llego tarde. Ahí está. Bien. Un poco tarde. Pero bueno. Al fin acá. Bueno. Acá estamos en clandestine. Estoy cagando de risa. Bueno. Le saco el copy en la música. Porque si no. Me salta el copy. Así. Bueno. Estamos mirando acá. Con mi amiga. Vamos a hacer algunas compras. Y... Después nos vamos a la feria artesanal. Ah. Y acá estamos. En Get Look Pharmacity. Get the look. Y... También le saco la música. Porque si no. Me salta el copy. Así que... Bueno. Hay desabastecimiento en todos lados. Porque no tenía muchos perfumes. Miren. Tienen todas las... Estanterías. Con... Con dos perfumes. Una locura. Eh... Algo... Eh... Que nunca había vivida. Así que bueno. Así que bueno. Nada. Ahí... Bueno. Un poco de Sally Hansen. Eh... Después... No. Nada que ver a lo que era antes de la pandemia. Y... Acá tenemos Revlon. Estudio 9. Que antes... También... Estudio 4. Algo así. No sé por qué ahora. Estudio 9. Bueno. Algo de Maybelline. Miren que bonito. Vamos por acá. Miren que bonito. Vamos por acá. Miren que bonito. Miren que bonito. Miren... Miren que bonito. Miren... Miren que bonito. Miren... Y allá hay más puestos. Miren que HDR. ¿Tú miras esto para atrás? Miren... ¿Tú miras esto para atrás? Sí. Almira. Dicen que te pierden las cosas. Sí, las hacen por las cosas. Pero vos le preguntas si después te la... A mí me la han devuelto, ¿viste? Ah, ¿sí? No. Ay, esto. Qué lindo. Mira, para cuando nacieron bebé las negras. Sí, siguen siendo bebés, ¿viste? Bueno, acá le saqué la música, el copy. Entramos a Todo Moda. Vi mi riñonera que me compré en Todo Moda Alto Avellaneda. Al mismo precio. Bueno, todo esto es chino. Algunas son, no sé, cosas... A mí la riñonera, el cierre ya se me rompió. No el cierre. No sé cómo voy a decir, la manijita. La marca Fifi es china. China como no está. Y no es argentina. Tejar, dejar creo que es chino o argentino, no sé. Venden tejar. No, grandes tejan vender tejar. Esto, no, esto todo moda. Vende chino y argentino. Bueno, es ahí. El peluche está muy lindo. Me gusta mucho mi amiga. Para su beba, también. Me gusta. Y la mochilita. Todo peluche a mí me encanta. A la manjerina que compré en Ramira en el shopping. De la alta vellaneda. Es más chica la mochilita. La mía, si bien es grandota, la verdad que las mochilitas tienen que ser acordes a la altura de la criatura. Y bueno, de ahí, a mí me encanta eso. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Todas esas cosas comunistas. No son. Todo es chino. Todo es chino. Salvo Isadora, capaz que es argentina. Pero después también tiene cosas chinas. Bueno, marca Fifi. La recomiendo. Muy buena. Bueno, acá estamos con el número de la suerte mía. 14. Acá vamos a tomar un café. A esperar el turnito. Acá estamos. Yo con barbisbo siempre. El número de la suerte. Muchas gracias. 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 Bueno, suscríbanse al canal. Denle like al mismo. Mi cappuccino, como siempre. Clásico. Ella, café con leche, mi amiga. Y nos vemos en otro videito. Besitos.